¡Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis! Esta noticia va a cambiar la historia del balón-pie. Fuentes americanas aseguran que el Inter de Miami no puede inscribir ni a Messi ni a los nuevos fichajes por el tema del fair play financiero. Sabemos que Estados Unidos con el fair play no pasa ninguna, ningún equipo, no solamente del fútbol, NBA también. Ya sabemos lo que pasa en la NBA por el tema del fair play en Estados Unidos. Son muy estrictos con este tema y en el fútbol, pues, también. El Inter de Miami por el tema del fair play, ojo, esta noticia acaba de salir, no puede inscribir de momento a Messi ni a Busquets tampoco. Y ojo con los nuevos fichajes de Jordi Alba y Sergio Ramos. Tampoco les puede inscribir. Y esto no tiene nada que ver con el dueño. No estamos en el Reino Unido, en lo que pasa en el Reino Unido, con la Premier League, barra libre con el fair play. O sea, con Estados Unidos es otra cosa. Y son, repito, son muy estrictos con este tema. No perdonan a ninguno. Sabemos que el fair play no tiene nada que ver con los ingresos, o mejor dicho, con el patrimonio del dueño. El dueño del Inter de Miami es multimillonario, pero no tiene nada que ver con el fair play. O sea, ya todo el mundo sabe cómo va el fair play. O sea, que para poder gastar tienes que ingresar. Y si no ingresas, aunque el dueño tenga millones y millones y millones como los jeques, pues no va a poder inscribir a jugadores. Este es el problema que tiene el Barça. Muchísimas personas creen que el Barça no tiene dinero. ¿Cómo que el Barça no va a tener dinero? Bueno, el Barça lo que no tiene es un buen límite salarial. El límite salarial está por las nubes y el club de aumento está intentando vender. Y hasta que no venda y tenga ingresos, pues no puede inscribir a jugadores que están fichando, que estamos fichando ahora mismo. Pues es lo mismo que está pasando con el Inter de Miami. El Inter de Miami, si no vende y genera ingresos, nuevos patrocinios, nuevos contratos televisivos, etc. No puede inscribir ni a Messi, ni a Busquets, ni a los nuevos fichajes. Jordi Alba y Sergio Ramos. Muchísima gente se pregunta por qué Messi todavía no ha firmado. O sea, no hay ninguna imagen, ni ningún canal, ningún medio, ni red social, ni nada, mostrando a Messi firmando por el Inter de Miami. Pues este es el motivo, el grave motivo que impide a Messi todavía firmar por el club americano el tema del fair play. No lo pueden inscribir. Y esto, ojo, esto puede dar un giro de 180 grados en la situación de Messi. Si Messi finalmente no puede firmar por el tema del fair play con el Inter de Miami, pues ya sabemos en qué equipo va a jugar. O al menos, qué equipo le gustaría jugar a Messi, si finalmente el Inter de Miami no logra inscribirlo. Y es más, muchos medios americanos afirman que el Inter de Miami, hoy por hoy, es imposible que puedan inscribir a Messi. La fecha de la presentación está presentada para el día 16 de este mes, de julio. Y hoy por hoy, el Inter de Miami no puede inscribir al mejor jugador de la historia. Pero es que no es solamente Messi. No puede inscribir tampoco a Sergio Busquets, ni a los nuevos fichajes que están prácticamente atados. Sergio Ramos y Jordi Alba. Ojo con esta situación. Y ojo a los culés y amantes de Messi y del fútbol en general, que todavía no han perdido la esperanza de ver al astro argentino jugar en el club blaugrana incluso en este mismo verano. Bueno, ojo a esta nueva situación. Repito, está dando 180 grados, un giro de 180 grados. Así que vamos a estar pendientes de lo que va a pasar en las próximas horas y sobre todo en los próximos días con la situación de Messi con el Inter de Miami y el tema de su inscripción, que hoy por hoy, repito, es prácticamente imposible. Lo que está claro es que la vuelta de Messi para el mes de enero es una posibilidad. Muchos medios han afirmado que el astro argentino quiere jugar cedido en el Barcelona a partir de enero del 2024. Beckham no ha puesto ninguna pega y el gran deseo de Messi es poder levantar su quinta Champions, la sexta en la historia del Barcelona. Esta es una posibilidad que todavía está sobre la mesa y ya en la puerta está trabajando con discreción. Lo que está claro y está al 100% confirmado y también al 100% oficial es que Messi se va a volver a vestir de blaugrana dentro aproximadamente de un año. Exactamente, exactamente en noviembre del 2024, del próximo año. El crack argentino va a inaugurar el nuevo Camp Nou con un pedazo de homenaje que va a ser histórico. Esto sí que está al 100% confirmado y es prácticamente oficial. Messi va a ser el jugador que va a inaugurar el nuevo Camp Nou, el que va a ser el mejor estadio del mundo en noviembre del 2024. Es una gran alegría poder ver a Messi en el nuevo Camp Nou inaugurándolo. Esto va a ser algo histórico sin duda para el Barça, para el fútbol en general, para Messi. Y ojo, esa gente que no está de acuerdo con la vuelta de Messi al Barcelona, faltaría más. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo su dolor, pero que sepan que la marcha de Messi al PSG, esa marcha dolorosa que ha hecho llorar a millones de culés, de amantes de Messi. Yo también he llorado ese día. Yo creo que ninguno tiene la culpa, sinceramente lo digo de corazón. Ni Messi tiene la culpa, obviamente, ni el Barcelona tampoco. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés, amantes de Messi y el fútbol en general. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça por siempre y forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.